El Flaky es el fan número uno de La Sirenita en México. En verdad no existe otra cosa en el mundo que ame más, ¿no me crees? Solo ve todo lo que tiene en su colección. Muñecas, muñecas de colección, muñecas gigantes, muchos funcos, funcos gigantes, funcos miniatura, peluches, libros, esferas navideñas, pins, tazas, legos, figuras miniatura, ropa, mucha ropa, y ha visto la película como un millón ochocientos cuarenta y nueve mil veces. Ah, y cuando vio el tráiler de live action lloró por una semana completa. Es por eso que su mayor sueño es que vayamos a la premiere de la nueva película y pueda conocer a Halle Bailey, que es la nueva sirenita. Y sabemos que con tu apoyo lo vamos a lograr. Y si no lo logramos no importa porque el Flaky seguirá siendo el más grande fan de la sirenita.